Vamos a echarle un ojito al contenido de este maletín Bueno, pues es un atornillador, cargador y dos baterías, la que trae puesta y esta otra Es una pila de 7.2 volts, tiene su entrada hexagonal de un cuarto Izquierda y derecha con este botón Podemos moverlo en el momento que queramos, ya sea en esta posición o en esta posición El gatillo tiene luz Se sienten bien los acabados, bien los plásticos, bien el engomado Cargan rápido las baterías Pero lo más curioso de este atornillador es que es de impacto No es un atornillador normal, sino tiene el mismo funcionamiento que los atornilladores de impacto a través de un golpeteo Entonces es más fuerte que los atornilladores normales de este tipo de atornilladores, de lápiz que le llaman Y de este voltaje Es el modelo WH7DL Si ponemos el botón de izquierda y derecha en medio, también sirve como traba y lo podemos usar manualmente Vamos a ver lo funciona Bueno, aquí tengo esta madera que es de 2 pulgadas de ancho Y estos tornillos para tabla roca que son también de 2 pulgadas Vamos a ver cuántos podemos poner, vamos a ver el rendimiento de la carga No trae indicador de carga de batería, pero los acabo de cargar Vamos a ver el rendimiento de la carga Vamos a ver el rendimiento de la carga Vamos a ver el rendimiento de la carga Bueno pues ya se acabó la pila Esta batería es de 7.2 volts de 11 watts hora Si tenemos esos dos datos podemos sacar el amperaje Es decir que esta batería es de 1.5 amperes Se divide 11 entre 7.2 o sea 11 watts hora y 7.2 volts se divide Y nos saca el amperaje de las baterías En este caso es una batería de 7.2 volts de 1.5 amperes Y con esa pudimos hacer 100 tornillos Nos faltó un cacho de este Del número 6 de 2 pulgadas No es un taladro es un atornillador Pero vamos a ver si se puede aventar esta perforación de 5 octavos Pues bueno amigos Si me gustó Me gustó este atornillador Los plásticos son de buena calidad El engomado Se ve muy bien el atornillador Es un pequeño atornillador de impacto 7.2 volts Batería de 1.5 amperes Buena fuerza A pesar de ser una herramienta muy pequeña Ya vimos que pudo atornillar sin problema 100 tornillos de 2 pulgadas del número 6 Y pues el precio es de 1.600 pesos Aproximadamente 1.700 Ahí no sé El precio se me hace bien Pero ustedes tendrán la mejor opinión Y pues bueno Quería mostrarles esta pequeña herramienta Pues muchas gracias amigos Nos vemos en el siguiente video